El pase. En el asentamiento humano Iván Vásquez, ubicado en el distrito de Punchana, un grupo de vecinos decidió hacer justicia por su propia mano al capturar a dos jóvenes presuntamente involucrados en el robo de una motocicleta en la zona. Ante la indignación y la sensación de inseguridad que ha crecido, los vecinos optaron por rapar el cabello a los sujetos como una forma de castigo. Además, expresaron su frustración hacia la falta de acción de las autoridades policiales, argumentando que no están tomando las medidas adecuadas para prevenir este tipo de delitos, especialmente entre los más jóvenes. Esta situación ha llevado a los moradores a tomar la iniciativa para proteger el asentamiento humano y garantizar la seguridad en la localidad y entre sus familias, informó desde la ciudad de Iquitos, Bridget Manoyama para los 92.5 FM.